En efecto, hoy clausuramos nuestro carnaval 2012 en su 179 edición, hoy es un carnaval diferente, hoy está hecho por su gente, con exposiciones, encuestas gastronómicas, artesanales, eventos culturales, deportivos, hoy el deporte también ha tomado parte muy importante para este carnaval y pues bueno, hoy es el día de la clausura, estamos aquí presenciando un concurso de caballos bailadores, más tarde rifaremos un caballo y por la noche pues ahí cerraremos en la plaza principal. Sí, bastante satisfactorios, aun cuando no hay muchos recursos, vamos en mano de hacer gestiones en el gobierno del estado, con algunos compañeros de aquí municipio, aunque tuvieron a bien apoyarnos y realmente esto marca la diferencia, quiero decirte también que como carnaval aquí en el oriente Tuxpan es el único y ha sido satisfactorio para nuestra administración, por todos quienes contribuimos a la organización y también para la gente porque hoy la gente ha sido tomada en cuenta para mostrar el potencial natural y mostrar el potencial de capital humano que tiene nuestro municipio. La última responsabilidad, quiero mencionar que a pesar de lo que estamos viviendo en el estado, la economía, hoy Tuxpan se viste de color, de esperanza, de romper barreras, la gente a pesar de que también fuimos en el 2010 por la inundación, fuimos también un caso que nos marcó a los tuxpenses, estamos de pie, estamos trabajando y yo creo que vamos a salir adelante, la responsabilidad con esta administración en efecto como nueva administración es conducir al municipio con transparencia, con honestidad y con un enorme sentido social cerca de la gente.